Una invitación para viajar sin protocolos, para observar los atractivos rurales. Nos encontramos en el Mirador del Tigre, que estamos a una altura de aproximadamente 200 metros sobre el nivel del mar, donde contamos con una vista panorámica muy amplia, podemos observar Naranjal, lo que son las Camaroneras, y también muy cercano al Océano Pacífico. Este es un sitio donde podemos disfrutar de hacer campamentos, hacer fotografía, fogatas, bueno, y en fin, muchas actividades más. Los colores autóctonos de la región abordaron esta aventura por caminos llenos de colores variados. De personajes simpáticos, de abundante vegetación. Se puede encontrar con lo que es flora, fauna, entranse al bosque, puede observar diferentes especies, como en el lugar, como es ardilla, armadillos, aves. El nombre es siete cascadas, entonces la meta es la séptima cascada, pero en sí contamos con nueve cascadas que tranquilamente tienen toda su accesibilidad necesaria, llegar hasta la novena cascada como punto máximo. Un lugar fantástico de intensa actividad física y adrenalina. Un rato muy curioso de las cascadas, que a partir de las cuatro de la tarde en adelante, vienen los colibríes y se posan justamente en la parte del chorro donde ellos toman su baño, y es muy bonito verlos. Sencillamente, un regalo espectacular de la naturaleza para vivir una... ¡A ver, a ver, a ver!